Hola, bienvenidos a la parte del módulo de marketing de afiliación. Os recuerdo mi nombre, pero si no habéis visto el otro vídeo o la presentación, mi nombre es Rubén Somoza y trabajo en la agencia Netbooster como director de cuentas. Esa es una parte de la publicidad en display donde básicamente, y vamos al grano, el anunciante solo paga por los resultados obtenidos. Y normalmente esos resultados obtenidos o la índole que va a buscar van a ser ventas. Aquí no se paga por los impactos publicitarios, no se paga por los clics, ni por los registros, ni por las solicitudes de información, aquí se paga por las ventas generadas. Esta modalidad de negociación o de compra de medios o de compra de resultados, no todos los soportes la admiten, hay que tenerlo en cuenta, los grandes soportes de renombre no admiten esta modalidad, de forma directa. Y lo que tenemos que encontrar sobre todo es un equilibrio entre la primera parte que hemos visto de publicidad convencional en display y esta parte de afiliación. Eso no significa que haya anunciantes que solo hagan marketing de afiliación y cuyos resultados sean buenos, pero normalmente hay que tenerlo en un mix de acciones. Al final, lo que se busca por parte del anunciante es buscar un site donde puedas poner tu publicidad y al site que la ubica, pagarle por las ventas generadas o tu objetivo, que casi siempre va a ser de esta índole, como os decía. Siempre va a estar orientado a resultados y, sobre todo, a cada site o a cada afiliado, llamémosle afiliado para hablar en términos marketingianos, le vas a retribuir con una cantidad, ya bien sea fija o un porcentaje sobre la venta, en función del número de ventas que te haya rajado. Si vemos en este gráfico un poco cómo se comportaría, estarían los internautas, estarían los redes de site afiliados, tú marcarías un programa, es decir, pues yo por cada venta que me generes se voy a pagar 5 euros o te voy a dar el 5% de la venta o vamos a hacer un mix de pago fijo más incentivos en función del número de ventas que me generes y al final solo vas a pagar por los resultados obtenidos. ¿Por qué elegir afiliación? Que al final, a priori, según suena, solo vas a pagar por aquellos resultados obtenidos o aquellas ventas generadas. Suena bastante bien, tú vas a generar ventas, vas a adquirir una base de datos propia, vas a sobrevivir un tráfico cualificado y sobre todo incluso vas a reforzar tu notoriedad de marca. Incluso en todo momento vas a tener el control de cuánto vas a pagar por cada venta generada porque tú eres el que ha decidido con el site o con el afiliado cuánto le vas a pagar por esa venta, es decir, está bastante bien. Pero también tienes debilidades y amenazas, debilidades, sobre todo que el programa lo tienes que alimentar prácticamente cada semana, cada mes porque no es llegar a un acuerdo con un afiliado y echarte a dormir a esperar los resultados, sino que le tienes que mandar nuevas creatividades, promociones, ofertas, incentivar que el afiliado si llega al número de ventas le pagas más, es decir, tienes que estar encima de él porque si no el afiliado al final, si hay alguien, cualquier anunciante, aunque sea de otra índole, aunque no sea de tu sector, que le paga más, va a hacer caso más al otro y no a ti. Sobre todo también la amenaza es la misma, al final tú tienes que estar siempre encima de los afiliados y tener el control absoluto, que ellos no incumplan las condiciones que tú les has puesto de venta, por ejemplo, que no te hagan Google AdWords, que es muy habitual, que no te utilicen bases de datos de terceros, que no utilicen piezas creativas que no has desarrollado tú, que no traten de engañar al cliente diciéndole que hay un 15% de descuento, por ejemplo, en tu producto, cuando no lo hay, es decir, tienes que tener total y controlado el programa. También, evidentemente, tienes muchas oportunidades, lo que os decíamos antes, pero hay que tener mucho control sobre el programa. Dentro de la modalidad de marketing de afiliación, estamos hablando de los anunciantes, estamos hablando de los afiliados, pero hay un elemento entre medias, que son las plataformas de afiliación, lo que sobre todo sirven es para simplificar el camino entre el anunciante y los afiliados. Páginas web o afiliados puede haber infinitos. Manejar toda esa información es compleja para un anunciante, sobre todo porque no tiene capacidad de tener contacto con todos. Por eso surgen, a finales del año 99, las plataformas de afiliación. Para agotinar afiliados y mostrar la oferta de los afiliados que tienen a los anunciantes. Es una forma de optimizar el tiempo, optimizar los recursos, y sobre todo también de que las plataformas te den un poco el pulso en qué estado se encuentra el mercado, en qué estado se encuentran tus competidores. Ellos son los primeros que te van a decir, imaginaos que somos una compañía de seguros, de seguros de coche, y tú dices, oye, yo solo quiero pagar por aquellas pólizas que se abran conmigo y voy a pagar 10 euros. Vas a una plataforma de afiliación y dices, oye, este es mi objetivo, quiero generar mil nuevas pólizas a 10 euros. Y la plataforma te va a decir, pues mira, todos tus competidores están pagando por encima de 25. Si tú solo ofreces 10, normalmente los afiliados no van a publicar tu publicidad, tus anuncios, tus emails, por lo tanto, estás perdiendo competitividad. Te tendrás que replantear y tendrás que subir esa comisión que le vas a pagar a los afiliados si quieres alcanzar tus objetivos. Ellos son los primeros que te van a dar ese pulso y al final nos sirve para estar con los pies a la tierra sobre si nuestros objetivos, si nuestro sistema de retribución es correcto o no, en primer lugar. Y segundo, también que te va a evitar que haya afiliados pirata, afiliados que te engañen. Ellos son los primeros que quieren tener muchos afiliados, las plataformas, pero quieren tener afiliados leales en el sentido de que no incumplan las normas del programa de afiliación que ha hecho el anunciante, que sean proactivos, que se les manden nuevo material y lo suban, que estén atentos a los nuevos concursos o challengers donde eso les dice si llegáis a un número determinado de ventas os damos un incentivo. Es decir, la verdad que en ese sentido se tienen muy en cuenta las plataformas. Si resumimos un poco tanto para el anunciante como para el afiliado la diferenciación, aquí veis un poco lo que os estaba comentando. Sobre todo es también una parte muy importante para el anunciante, es la validación de solicitudes. A la hora de validar una venta sí o no, las plataformas también simplifican y hablan el mismo lenguaje tanto del anunciante por un lado como de los afiliados. Tener en cuenta que aquí se paga por ventas generadas, intervienen muchos, por así decir, muchos canales a la hora de generar una venta en internet. No solo es un anuncio que tú clicas y compras, que sería el camino ideal, sino que el usuario clica, compra, o sea, clica, visita la página web del anunciante, se marcha, el anunciante le hace retargeting, no hace click ahí, luego hace una búsqueda en busqueadores. Entonces, adjudicar realmente a quién pertenece esa venta es algo para las cuales la plataforma te simplifica. Normalmente, para que os hagáis una idea, se adjudica la venta al último click, ya bien sea de buscadores, de remarketing o de afiliado que se ha generado. La venta normalmente siempre adjudica al último click. En términos generales, pero volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser así. Y sobre todo también para el tema de los afiliados, si tú eres un site que estás dispuesto a hacer marketing de afiliación para anunciantes, para ti es más fácil hablar con un solo interlocutor, que es el señor de la plataforma, que no hay que hablar con 10 anunciantes, porque normalmente estos sites son sites nichos, sites más pequeños, con simplemente un webmaster, y no tienen un departamento como para negociar con diferentes anunciantes y demás. ¿Qué tipología de afiliados nos encontramos? Tantas como queramos, pero principalmente los podemos marcar en site de contenido, donde están los banners o links que tú tienes o del anunciante, comparadores, donde tú puedes ver diferentes productos de más o menos la misma gama, mismo precio, y lo que realmente esos sites lo que están haciendo es soportar ese contenido y ellos van a recibir una comisión por la venta de los productos que estaban en su site, porque tienen enlaces de forma directa. Site de juegos y concursos, compradores de palabras clave, esto es lo que decía los motores de búsqueda, normalmente los grandes anunciantes tienen sus propias campañas en Google AdWords, si no se lo prohíbes, los afiliados lo que te van a hacer es también hacer campañas de Google AdWords, normalmente los retornos de inversión en AdWords son los mejores, son los que mayor retorno de inversión van a tener, por lo tanto si tú estás pagando una comisión a un afiliado muy elevada, su campaña va a ser muy rentable, por eso siempre en el programa o en la campaña de afiliación tienes que marcar que no te hagan AdWords de forma genérica, o a lo mejor sí, oye, tú no haces Google AdWords y estás dispuesto a que te lleguen las ventas, sea por el canal que sea. Existen también sites de códigos de descuento, existen también los cashbreakers o los emailers que envían muchos emails de forma masiva, incluso a spam, da igual, porque al final los usuarios si generan una venta, el coste por un envío de email es realmente muy bajo por la ganancia o el beneficio obtenido si se consigue una venta por esa vía. Como os decía antes, una de las amenazas que te encuentras a la hora de hacer un programa de afiliación es que necesitas animar continuamente a la red. Tú necesitas enviarles nuevos formatos, nuevos links, promociones, incluso explicarles cómo quieres que hagan los emails que van a enviar a su base de datos, la remuneración va a ser una de las principales vías para llegar y que tengas más afiliados, pero esa remuneración también puede ser incluso menor que la competencia, pero si llegas a un cupo donde tú le das un plus, ellos lo van a percibir, incluso van a hacer esfuerzos hacia ti. Incluso vas a poder proponer varios niveles de remuneración, si me haces una venta te doy 10, pero si me haces 50 te doy 10 más por cada venta. Al final los afiliados lo ganan. Y sobre todo también ganándose la confianza. También tu sistema de, como veíamos antes, tu sistema de adjudicar las ventas también es atractivo para ellos. Si eres muy restrictivo y pones muchas pegas y demás, a lo mejor los afiliados se te marchan. Pero si eres más abierto de mano y demás, pues oye, los afiliados también les interesa trabajar con alguien que vean que estén haciendo un esfuerzo por conseguirle ventas y que se las agradezcan. Lo que os decía, también puedes proponer juegos y concursos para los afiliados. Oye, este mes tengo esta promoción especial, tengo todo al 50% de descuento, aquel afiliado que me llegue a 500 ventas, le doy un plus, o al mes que viene le hago regalos para que animen a sus usuarios. Al final lo que se trata es de tenerlos contentos y que te tengan presente a la hora de que ellos decidan qué anunciante muestran en sus páginas, qué muestran en tu banner y no el de la competencia. Ahora pasamos a una de las decisiones que tienen que tomar los anunciantes cuando van a hacer temas de marketing y afiliación. Es si abrir un programa o abrir una campaña, cómo va a ser el modelo de remuneración, incluso cómo va a ser el modelo de comunicación y uno de difusión con los afiliados. Vamos a hablar en este caso de programa o campaña. Programa es, sobre todo, siempre tenerlo en cuenta a largo plazo, al menos un año, porque lo que te tienes que es ganar la confianza de los afiliados, ver cómo es tu sistema de remuneración, sobre todo con un objetivo de generar ventas y tiene que ser a largo plazo, no le puedes exigir ventas el primer mes. Tienes que también trabajar con varios afiliados o incluso varias plataformas para ver cuál es la más óptima para tus productos, la tienes que ir testando y, sobre todo, que tengas una base, al principio, a lo mejor, un poquito más estrecha de simplemente dos plataformas y luego vayas incorporando plataformas o afiliados que te sirvan para que en un medio o largo plazo, seis meses, un año, tengas un sistema de ventas, de marketing y de afiliación asentado y que cada mes te asegure 2.000, 3.000 ventas o 10.000 en función de cuál sea tu producto. La campaña de afiliación, sobre todo, es necesitar resultados rápidos, necesitar resultados en corto plazo, necesitar resultados ya, es picos, lanzamiento de una web, un nuevo producto, algo muy atractivo, algo que no implique una venta de forma directa, a lo mejor simplemente es una co-inscripción para un formulario, algo mucho más rápido, sí que buscas un resultado, como os decía, a lo mejor una co-inscripción, pero de forma muy rápida. No es mantenible en el tiempo porque si quieres mantener una campaña lo que tendrías que pasar es a un programa porque al final te va a ser más rentable porque normalmente las campañas lo que te van a exigir es un mayor coste para que aparecer en los sites afiliados por delante de los anunciantes que tienen un programa más asentado. ¿Qué tipo de formatos o de elementos o de cuestiones se utilizan para marketing de afiliación? Al final es un poco todos los formatos de display que hemos visto anteriormente, el laces de texto, el emailing funciona muy bien como os decía antes, puedes lanzarles tu catálogo de productos con todos los diferentes productos, URL, precios, incluso comparadores, es decir, tú le das todo tu catálogo y que ellos lo traten como quieran o lo suban a su página web para que sea también contenido de consumo de sus usuarios. Y todos esos elementos que acabamos de ver, cómo se pagan o cómo el anunciante va a recibir ingresos por esa vía. Os he dicho al principio que aquí solo se pagan por los resultados obtenidos y normalmente va a ser por las ventas. Si simplificamos o tratamos de ver los modelos de remuneración más utilizados, CPA, coste por adquisición, cada venta que me genere es un coste o lo que os decía, un porcentaje por venta, coste por lead, esto es un coste por registro que también lo hemos visto anteriormente pero normalmente son registros algo, sobre todo para las campañas que se utilizan, algo más complicados o de productos que la gente que va a solicitar información o una solicitud de información va a ser más acotada. Incluso un coste por click, oye, me interesa generar muchísimo volumen de tráfico, es un modelo de remuneración y luego ya todo lo que es coste por mil a priori estaría exento a no ser que busques lo que os decíamos, en una campaña mucha notoriedad, vas a pagar un mix entre una acción de CPM y una acción de coste por registro, por ejemplo, o coste por resultado o por un lead obtenido. Y luego incluso existe la modalidad de pagar solo por las llamadas obtenidas. Esto es muy habitual en televisión de llame ya o en radio llame ya, incluso en internet también porque se puede poner un número especial en los banners que aquellos usuarios que lleguen a ese número pues ya sabes que te vienen de internet y ya sabes que te vienen de los afiliados. Al final, los híbridos o los modelos de remuneración pues van cambiando. Normalmente se marca un coste por adquisición fijo y luego van cambiando. Bueno, pues tienes un incentivo a los top de afiliados que ves que cada mes te están generando muchas ventas pues les marcas un objetivo para que además de ese fijo lleguen a ese objetivo. Aquí ya es cada sistema o cada programa, cada anunciante decide un poco. También para eso, como os decía antes, las plataformas te van a ser de mucha ayuda a la hora de marcar cuál es el modelo de remuneración más óptimo para tus objetivos de campaña. Los modos de la difusión del programa para los afiliados es decir, ¿qué van a hacer ellos para llegar a los usuarios que visitan sus páginas web? Sobre todo, formatos flotantes lo que veíamos antes los layers que se lanzan van a ser bastante intrusivos por eso os decía que casi ningún site de primer nivel acepta este tipo de publicidad porque lo que hacen son bastante intrusivos bastante agresivos con el usuario porque lo que buscan es generar ventas es decir, cada impresión o cada navegación que el usuario hace en una página de un afiliado va a ser muy agresiva porque lo que trata es de llamar la atención y de generar la venta. Incluso van a darle incentivos oye, si compras un billete de avión en esta compañía aérea yo te doy un 5% porque a lo mejor el anunciante al afiliado le está pagando un 10 incluso llegan a compartir esos beneficios. O por ejemplo cuando se suscriben a un newsletter de este site de afiliados pues tienen varias casillas de si se quieren dar de alta en otros en los newsletters de otros anunciantes y por esa coinformación esa confirmación de click también se paga. Es decir, ahí son bastante agresivos con los usuarios y todos habéis también hablado por internet y creo que tenéis más o menos la idea de qué tipología de soportes os estoy hablando. Esto es a grandes rasgos el marketing de afiliación quedaros con grandes ideas una idea principal es solo se paga por los resultados obtenidos pero hay que tener mucho cuidado con lo que se hace hay que tener totalmente controlado el programa de afiliación quiénes son tus afiliados cuánto les pagas qué les está permitido hacer qué no les está permitido hacer y sobre todo que esta acción tiene también una cuota de mercado pequeña no puedes alcanzar tu máximo volumen de ventas por esta vía necesitas hacer otras acciones dentro del mix de medios muchas gracias